Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para estudiar en casa. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que puedan. Esta actividad está dirigida a niños y niñas de segundo y tercero, aunque todos son bienvenidos. Hace algunas semanas estuvimos hablando de la concordancia. Conocimos cómo se establece la concordancia entre sustantivos, artículo, adjetivo y además hablamos de la concordancia entre el sujeto y el verbo. En la oración, hoy vamos a volver a hablar de concordancia, recordando ya lo aprendido. Para comenzar, observemos la siguiente oración. Daniela escuchó curiosa la lectura acerca de la lluvia de peces. En esta oración hemos destacado dos palabras, Daniela y curiosa. Seguro recuerdas que Daniela es un sustantivo porque es el nombre de una persona y curiosa es un adjetivo porque nos califica cómo es Daniela. Ahora los invito a pensar en la concordancia entre este sustantivo y este adjetivo, pero antes recordemos que la concordancia es la correspondencia que debe haber entre dos o más palabras. También recordemos que la concordancia entre sustantivo y adjetivo se establece en número y género. ¿Cómo se expresa el número y el género entre sustantivo y adjetivos? Muy bien, el número se expresa en singular cuando participa una persona y plural cuando participa más de una persona. Y el género se expresa en femenino y masculino. Una vez recordado esto, volvamos a la oración. ¿Cómo se expresa el número y el género entre sustantivo, Daniela y adjetivo? ¿Curiosa? Correcto, el número es singular y género femenino. Ahora recordemos el otro tipo de concordancia que estudiamos y es la que se establece entre el sujeto de la oración y el verbo. En este caso, la concordancia o correspondencia entre el sujeto y el verbo se establece en número y persona. Ya sabemos que el número es singular o plural, pero ¿cuáles eran las personas para el singular y cuáles para el plural? ¡Excelente! Las personas eran. Yo es primera persona del singular. Tú, usted, o vos es segunda persona del singular. Él o ella es tercera persona del singular. Nosotros es primera persona del plural. Ustedes es segunda persona del plural. Ellas o ellas es tercera persona del plural. Ya veo que recuerda muy bien lo que hemos aprendido. Volvamos a la oración. Ahora vamos a descubrir cuál es la concordancia entre el sujeto y el verbo. Concordancia que se expresa en número y persona. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es preguntarnos ¿Quién es el sujeto? Correcto, el sujeto es Daniela. ¿Y quién es el verbo o palabra que indica acción en la oración? Bien, el verbo es escuchó. Ahora vamos a sustituir Daniela, que es el sujeto, por una de las personas. ¿Cuál persona sería? Cuando leemos la oración, pensamos que Daniela es ella. Porque podemos decir, ella escuchó curiosa. ¿Cómo se escucharía yo escuchó curioso? ¿Te parece correcto usar yo? Así es, lo correcto es ella. Ya tenemos los elementos para decir que la concordancia es tercera persona del singular, porque lo correcto es ella. Hagamos un ejercicio. Observa la siguiente oración y contesta. Joven hondureña, recibe reconocimiento internacional. Esta oración es el título de la noticia que conociste en una actividad de la semana pasada. Primero vamos a identificar en esta oración los sustantivos y los adjetivos que lo califican. Luego digamos cuál es la concordancia entre los sustantivos y los adjetivos. ¿Listos y listas a trabajar? Revisemos el primer paso, identificar sustantivos y adjetivos. Si dijiste que el primer es sustantivo en la oración es joven y su adjetivo hondureña, muy bien. Ahora la concordancia. ¿Cuál es la concordancia? Recordemos que entre sustantivo y adjetivo la concordancia se establece en número y género. La concordancia es excelente, número singular y género femenino. Hay otra pareja de sustantivo, adjetivo en esa oración. ¿Ya la identificaste? Correcto. Esa pareja es reconocimiento internacional. Reconocimiento es el sustantivo e internacional es el adjetivo. Y la concordancia entre reconocimiento e internacional los escucho. Perfecto. Número singular y género masculino. Para finalizar el ejercicio, busquemos la concordancia entre el sujeto y el verbo de la oración. Iniciamos con identificar el sujeto o de quien se habla en la oración. En la oración se habla de... Sí, el sujeto es joven hondureña. De ella es de quien se habla. ¿Y qué hace la joven hondureña? Muy bien. Recibe ese es el verbo. Para finalizar, digamos la concordancia entre el sujeto y el verbo. Recordemos que esta concordancia se establece en persona y número. ¿Cuál es la concordancia? Si pensaste que la concordancia es tercera persona del singular, así es. Esta es la concordancia. Repasemos. En esta actividad recordamos que la concordancia es la correspondencia entre las palabras de una oración. La concordancia puede darse entre sustantivo y adjetivo y entre ellos se establece en número y género. Además, hay concordancia entre el sujeto y el verbo de la oración y esta concordancia se establece en número y persona. Esperamos les haya gustado. Les invitamos a que continúen practicando en casa. Lee o revisa los trabajos que ha realizado en otras actividades. Y cuando los hagas, trata de identificar en las oraciones parejas de sustantivos y adjetivos y así expresar su concordancia. También puedes identificar el sujeto en las oraciones y los verbos y de igual manera expresar la concordancia, así como lo practicamos hoy. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.